Hola, soy Antonio Luque, Mel de Barcelona. Empecé a formar parte de esta magnífica familia hace ya 16 años, en 2002, cuando a Luisa y a mí nos invitó a integrarnos en ella madre Margarita Alonso, que estaba entonces de superior a del pasaje. Para mí fue una llamada maravillosa, porque la verdad es que no me la esperaba de ningún modo, yo entonces hacía muy poco que había recuperado la fe, estaba picoteando como hacemos casi todos los que volvemos a la iglesia, estaba viendo distintos movimientos, y cuando conocí el carisma y el amor de nuestra madre a la Eucaristía, a María y a Misión, me di cuenta de que esta era mi familia y esta era mi casa, y la verdad es que estoy muy feliz, estamos muy felices Luisa y yo, de colaborar con nuestras hermanas religiosas, y de colaborar con todos nuestros hermanos Mel, y de hacer misión en lo que podemos, y de intentar evangelizar en esta tierra que tan necesitada está de la palabra del Señor. Gracias y que Dios os bendiga a todos.